Después de un año de no haber podido abrir el natatorio, la verdad que nos sentimos muy contentos de poder darle vida al club en la temporada estival. Seguro. Para la gente que por ahí todavía no se ha percatado, que quiere saber, que quiere averiguar para venir aquí al Club Deportivo Unión Progresista, ¿cuál es el costo de temporada de este 2021-2022? La temporada, lo que es pileta, va a tener un costo para los socios de 7.000 pesos. La apertura de la temporada fue, bueno, este sábado pasado, se va a extender hasta la primera semana de marzo. Y para los socios, como dije, tiene un costo de 7.000 pesos y los no socios, un costo de 12.000 pesos. Bien. ¿Hay un tiempo límite para poder inscribirse o lo puede hacer en cualquier momento de la temporada? No, no, no. Se dirigen a la Secretaría del Club y en cualquier momento se puede inscribir. Eso no, no hay límites. Seguro, seguro. Y todo el club de exposición, vemos, por lo menos en el día de hoy, con música, también con el servicio de cantina, la tradición en lo que tiene que ver con el servicio aquí en el sector de pileta. Sí, sí, la verdad que este año le hemos dado un poquito de innovación también. La gente que se hizo cargo de la cantina ha incursionado en cosas nuevas que por ahí no estábamos acostumbrados. Pero bueno, la verdad que este fin de semana, si bien apuntaba que iba a ser un poquito el tiempo no acompañar, gracias a Dios, fue un gran marco del público. Y bueno, hoy que es lunes, inclusive, ya estamos en las últimas horas de disfrutar el sol, pero bueno, la cantidad de gente también es muy importante. Seguro. También te quería preguntar, Gustavo, porque no falta tampoco mucho para que comience la colonia de vacaciones. Entonces, bueno, me imagino que también tienen consultas en ese sentido. No, sí, estamos muy contentos, porque la verdad que hacía muchos años que Provisita no hacía colonia de vacaciones. O sea, es importante la cantidad de inscriptos. Y eso, bueno, va a tener un comienzo que va a ser el 20 de diciembre, ¿no es cierto?, y se va a extender hasta el 18 de febrero. Eso va a ser por la mañana, de 9 a 12 horas, ¿no es cierto?, en la cual va a incluir, bueno, todas clases de juegos didácticos, inclusive clases con las diferentes disciplinas deportivas que se practican en el club, y natación, obviamente. Seguro. ¿El tema costos de la colonia lo tienen presente, por ahí también para la gente que quiere saber? Sí, la colonia tiene un costo para los socios de 9.000 pesos, y los no socios de 13.000 pesos. Bien, que la gente pregunte, que se acerque, que se acerque a Secretaría, bueno, está todo abierto para todos aquellos que quieren sumarse, ya sea la temporada o también a la colonia. Sí, por supuesto, o sea, tiene que acercarse a la Secretaría directamente, ahí le van a dar todas las indicaciones del caso. Seguro. Gustavo, te saco un poquito de lo que tiene que ver con la temporada de pileta, me decías, fuera de aire, que hoy termina lo que tiene que ver con la última fecha de la Copa Víctor Colón Bigletti. Bueno, me imagino que también conformes y contentos porque se ha podido desarrollar este torneo, y creo que de la mejor manera. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos, es el primer año que incursionamos en un torneo de este tipo, la convocatoria no solamente de los clubes, sino de la gente fue maravillosa, y bueno, se extendió una fecha más por razones climáticas, entonces la estaríamos recuperando este lunes, que sería la última fecha de clasificación, y bueno, ya está programado para el próximo lunes lo que serían las finales. Bien, me decías, tuvieron que reprogramar, ¿les ha molestado un poquito las condiciones climáticas o dentro de todo fue favorable? No, no, dentro de todo fue favorable, fue una sola fecha que tuvimos que posponer, y bueno, en estas épocas la verdad es que si llovía mucho más, con el tema de los cruces de primera división, tercera, se iba a ser bastante dificultoso, pero se desarrolló tal cual lo planeado, así que la verdad que una noche más no hace a lo que es el balance general del torneo, no es cierto, que te repito, la verdad que estamos sorprendidos por la convocatoria, no solamente de los clubes, que de primera, un llamado telefónico se sumaron a esta iniciativa, por un sondeo que estuvimos haciendo, la verdad que están muy conformes, que eso parece primordial para nosotros, porque es una idea de ya imponerlo año a año, y también todas las noches la convocatoria de gente fue espectacular. Vos lo dijiste, la idea es mantenerlo y que quizás el año que viene, digo, se pueda hacer la segunda edición y así consecutivamente. Sí, no, no, o sea, ya digamos como que lo diagramamos y le pusimos todas las pilas, ¿no es cierto?, como para ya llevarlo a cargo todos los años, eso ya, eso dalo por sentado porque es la idea de un primer momento. Seguro. Bueno, Gustavo, nos alegra muchísimo el presente del club, y bueno, seguramente seguiremos en contacto con más novedades acerca del club deportivo Unión Progresista. No, ya agradecerte porque siempre están acompañando a todo lo que se desarrolla en la institución, y eso para nosotros es muy importante.